Y este es el saludo de la Miski, para mi busco querido. Hola, hola, y vaynaya, mali, yanchu, camisaraki. ¿Cómo están, amigos? Soy su amiga María Jesús Rodríguez, la Miski, y hoy es una nueva oportunidad para compartir juntos, en casa con la Miski. Y ahora, para variar, no estoy sola. Así como aquí nos acompañan grandes estrellas con una trayectoria de muchísimos años, pues también están esos nuevos valores, esos nuevos talentos que sueñan con difundir nuestra música peruana, y lo están haciendo muy bien. Vamos a ver aquí que nos cuente qué ha pasado, cómo lo está haciendo, cómo lo... y cómo lo hace, cuál es el secreto, ¿verdad? Naina, Naina Gutiérrez está con nosotros. Raíces ayacuchanas, huancainas, vamos a dejar que ella nos lo cuente todo. Bienvenida, preciosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo está? Bueno, nos encontramos súper felices, súper contentos de poder estar por primera vez aquí contigo, mi querida Miski. Hoy, nada más y nada menos que contentísima de poder conversar el día de hoy contigo, y con todos los alivianos que siempre vi en tu programa. Gracias, gracias. Bueno, yo feliz, pero también inquieta y curiosa por querer conocer más de ti, y de hecho, que la gente que nos está viendo también quiere saber cómo así, porque eres muy jovencita tú, ¿tienes 22? 22. 22 años, o sea, muy bien podría ser mi hija, y hasta menor, porque mi hija menor tiene 25, imagínate. Entonces, eres una guagua, pero sin embargo, estás caminando a paso firme, ¿verdad? ¿Quién te sembró ese bichito de la música? Bueno, querida Miski, la verdad que siempre tengo gratos recuerdos, ¿no?, de mi niñez, y entre ellos está, como figura principal de toda mi carrera artística, mi señora madre. Bueno, que más descanse, pero ella ha sido la, bueno, la que me ha inculcado de poder cantar las canciones huancas y todos, ¿no?, porque siempre... ¿Ella cantaba? Perdóname. No. No. Pero siempre quiso cantar, entonces, ¿sabes qué? Yo te apoyo y sí fue. Ah, ya, pero ahí está la cosa, ella quería cantar. Así es. Le gustaba mucho la música, de repente en casa escuchaban siempre música huancas especialmente. Sí, flor pucarina, todo, todo. Uy, ya, pues con esos referentes tamaño flor pucarina, bueno, entonces tiene grandes referentes. Y yo sé que desde muy chiquitita tú ya andabas en escenarios y ya estabas con esa inquietud. ¿Diez años? ¿A qué edad empezaste? Bueno, la verdad que nosotros iniciamos nuestra carrera musical a partir de los ocho años de edad. ¿Ocho añitos? Así es. Empezamos cantando lo que son las canciones huancas, ¿no?, como el Guaylas, el Santiago. Bueno, más adelante ya iniciamos con lo que es la tunantada. La tunantada que está muy de moda ahora, ¿no? Luego vamos a hablar de la tunantada. Pero, por ejemplo, cuéntame, ¿cómo se hace para cantar el Guaylas especialmente? ¿Tú crees que hay que tener la sangre huanca definitivamente para darle el gustito al Guaylas? Porque yo, por ejemplo, te puedo cantar un Guayno, inclusive te puedo cantar un Guaylas también. Pero yo misma reconozco y digo, no, o sea, no me sale con ese bombo que le pone el de sangre huanca. Bueno, la verdad que siempre he tenido, bueno, grandes referentes, como bien lo mencioné, y dentro de ellos, pues, mi señora más de siempre, pues, ¿no?, tú tienes como artista, como cantante, tienes que al menos saber una canción de cada género musical. Ajá. Entonces, bueno, como bien lo dije, la sangre huanca a mí me llama, entonces. Ya de por ti ya hasta bailaba, cantaba, entonces, sí, creo que una de las partes fundamentales para que cada canción de cada género musical es importante, bueno, que te nazca, que te llame, todo ese. Ahora bien, ¿me estás hablando de los géneros que hay dentro de la música huanca en sí o con amplitud dentro del género andino? La verdad que todo, absolutamente todo, no solamente andino, sino también, pues, no, los otros géneros musicales. Ajá. ¡Guau! Entonces, artista completa. Ahora, ¿solamente te estás dedicando al canto o qué pasó? ¿Terminaste la secundaria? ¿De ahí qué hiciste? Porque ya, 17 años ya estabas grabando tu primer disco, creo, ¿no? Sí, ya. A los 17, ¿no? Entonces, ni bien terminaste la secundaria y ya estabas haciendo tu primera producción. Bueno, la verdad que nosotros habíamos sacado nuestra primera producción a la edad de aproximadamente 11 años, fue la primera grabación, pero dentro de todos estos años, bueno, que ya son aproximadamente unos 10, 13 años, este, nosotros, pues, no, este, hemos venido grabando más éxitos musicales, muchísimos, este, temas musicales, no solamente la tontada, sino todos los géneros musicales. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Bueno, y piensas, porque, por ejemplo, tu madre te inculcó, pero ¿en quién tienes ese respaldo? En tu familia, en los amigos, en la gente que trabaja contigo, el respaldo de decir, sí, Nadia, vamos a, Nadia, vamos adelante, sigamos con la música, porque a veces aparecen personas, los populares pincha globos, ¿no? Que te dicen, no, la música no, y de qué vas a vivir, ¿no? Ya, pero, este, ¿cuál es tu profesión? Soy músico, no, no, tu profesión, ¿no? Hay gente que piensa, sí, ¿te ha pasado? Totalmente, creo que desde que tengo uso de razón siempre, pues, no tienes que estudiar aparte algo de la música, tienes que enfocarte en algo, ¿no? Pero la verdad que siempre, desde que tengo uso de razón, tengo la música presente en mi vida. Podría, podría, este, estudiar cualquier cosa, digo yo, ¿no? Pero siempre la música, la música está dentro de una de las grandes cosas que me gusta hacer. Perfecto, entonces tenemos artista para muchos años, ¿y cuándo calculas familia, así? No, y acá unos 20 años, todavía. Tienes 22 añitos, ¿ya te has enamorado? Ah, no, sí, claro. ¿Sí? Hay que ser sinceras. El corazón roto en algún momento, enterito. Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Claro, sus 22 años, Dios mío, ¿qué vas a dar con el corazón roto, no? Ni hablar. Aparte que ahora ya está famosa, el famoso ese dicho que las mujeres no lloran, ¿no? Las mujeres facturan. Ay, Dios mío, y a ver, ¿cómo facturamos nosotras? ¿Cómo facturamos? A ver, yo te voy a decir la primera canción que se te venga a la mente ahorita, ¿cuál es? La orquesta. Guau, ya, tunantada, tenía que ser la trome, la trome de la tunantada está aquí, entonces vamos a aprovecharla. ¿Una cantadita, les parece? Ya, a ver, vamos, impro total, ya, a ver. La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada. No te preocupes, amor, si a mí tu mal no vienes a verme, ¿para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido, si tú nunca me has querido, solo me harás el papel de llorar y jubilamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta ahí nomás lo vamos a dejar por el momento. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! Yo estoy feliz de tenerte porque, mira, te doblo y más la edad, ¿no? Pero yo he tenido ese gusto de compartir escenario, de compartir tertulias, ¿no? Encerronas así de guitarreadas. Te estoy hablando de repente de los campesinos, de los errantes de Chiquibamba, de Pastorita Guaracina. Yo era una bebé y, bueno, todos ellos eran mis tíos, pues, ¿no? Echato Grados, los grandes maestros. Y ahora Dios me permite ver talentos como tú, por ejemplo, ¿no? Que sueñan y que están en esa lucha porque no es nada fácil hacer música. No es nada fácil hacer música andina especialmente. También, ¿crees que hay mucho o poco apoyo en la difusión, en los medios, por ejemplo? ¿Cómo ves la situación ahorita? ¿Cómo ves la industria musical? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo te sientes tú? Creo que todo para ser una artista exitosa, en este caso, siempre hay no trabas, siempre hay cada escalón que uno debe de alcanzar. En este caso principalmente pienso de que a veces nos falta ese pequeño, ¿no? Este impulsión de cada, de tele, de radio, de haber difundido no solamente la música folclórica, sino creo que todos, ¿no? Todos los géneros musicales. Pero la verdad me siento súper agradecida y también bendecida que cada vez que nosotros hemos tocado una puerta siempre nos hayan abierto, ¿no? En este caso, su programa, mi querida Vicky, la verdad nos encontramos súper felices y contentos de poder estar aquí, como bien lo mencioné, aquí con ustedes. No, nosotros más felices aún y de hecho el público también, ¿no? Que siempre está en la búsqueda, ¿no? De qué de nuevo hay, qué novedad hay. Y tú ya tampoco no eres tan novedad que, digamos, porque ya tienes tus cinco o seis años, digamos, ya en la carrera firme y pum, yéndole con fuerza, ¿no? Dedicándote de lleno a esto, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y lo estás demostrando, ¿no? Con paso firme, como dije, y estás logrando cosas lindas. ¿Estás viajando bastante? Sí, la verdad que el año pasado tuvimos la oportunidad de poder llevar nuestra música andina a Europa. Tuvimos una gira en España, Italia, la verdad que tuvimos el honor y el privilegio de tener, pues, a nuestros compatriotas, disfrutar de las canciones, disfrutar de nuestros éxitos, y la verdad que sí. No solamente por allá, pues, sino también nuestra tierra. O en Cabelica, o en Cayo, Ayacucho, todos, en cada puntito. ¿Y cuál es la canción que más te piden? Ah, no, nuestra actitud musical, Triste Final, siempre. ¡Triste Final! Sí. Bueno, pero nosotros no vamos a hablar de Triste Final, todavía nos quedan unos minutos. ¿Te parece si hacemos un brindis por tu carrera, por estos primeros años que has avanzado, y por todos los que te quedan por delante con la bendición de Dios siempre, y trabajando por tu público, ¿verdad? Porque el artista se debe a su público. Salud. Salud. Y salud con ustedes también, no se antojen. Salud por ahí, producción, público, familia. ¿Sabes cocinar? La verdad que yo empecé, terminé el colegio, y mi gran anhelo siempre ha sido, pues, no estudiar cocina. Y me metí a estudiar cocina. ¡Ah, ya ves! ¡Ah, estudiaste! Bueno, tuvimos que parar, pues, no, de estudiar, porque vino pandemia. Ajá. Y si bien es cierto, tuve que también, pues, no dejar de estudiar por temas económicos, creo que todos hemos pasado, pues, ¿no? Sí. Especialmente la que les habla. Es que se vino pandemia, ¿sí? Sí, la que les habla, este, se paga sus propios estudios. Entonces, tuvimos, pues, no, obviamente, cerraron locales, no, presentaciones, y tuvimos que dar un alto. ¿Con quién vives, Nay? Bueno, mi papá, mi papito, mi hermana y mi hermanito. ¿Cuántos son? ¿Tres? Somos tres. ¿Tres hermanas? Dos mujeres y un varón. El menor es el varoncito. ¿Qué edad tiene? Dieciocho. ¿Y alguno de ellos dos también le va la música o no? No, ellos prefieren escucharme. ¿Por qué? Sí, bueno, les encanta escuchar, bailar, pero más allá. Disfrutan de lo tuyo. Sí, la verdad que sí. Claro, pues. Cada uno de ellos son parte fundamental, ¿no? En mi carrera musical. Mi familia es la única familia marciana, así que los diez hijos somos músicos, cantantes, tocamos, cantamos, Dios mío. Los diez, imagínate. Cinco hombres, cinco mujeres, todos hacemos música. Raros, ¿no? Raros, dice. Bueno, ¿quieres tener, hablando de familia? ¿Quieres tener familia chiquita o familia grande? ¿Qué te antoja? Dos nomás, dos nomás. Dos, como yo, así bien calculada. ¿Parejita o...? Parejita, obviamente. Hablando de familia, hablando de amor, de cariño, de que nos debemos al público, ¿qué piensas de la relación o hay compañerismo entre los artistas ahora en estas épocas? Por ejemplo, porque yo recuerdo la época de oro, así se le conoce, la época de oro, de la música andina, cuando se hacían las caravanas, te estoy hablando de los que ya te mencioné, Pastorita Boracina, Indio Maita, todos ellos se iban en caravana y no se iban en avión, o sea, agarraban un bus, ¿no? Y se iban por Tabna, Cusco, Arequipa y así, todos en Chacota, todos jarañando en un bus, ¿no? No había celulares, todos compartían lindos, ¿no? Nadie estaba aislado ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo ves tú el ambiente musical? Especialmente en la parte andina, y yo sí me enfocaría, de repente, a tu género, a la tunantada. ¿Cómo lo ves? Entonces, no sé si te lo pregunto de frente, así, o sea, ¿hay compañerismo, crees? ¿O es como que, no, esta es mi chamba y yo, o hay un poquito de recelo, o yo soy mejor, mejor esto por aquí, por allá? ¿Cómo ves la cosa? Honestamente, creo que hay siempre, ¿no? Un cierto, por decirlo así, rivalidades que puedo apreciar, y de los cuales, sí, obviamente que a veces molesta, creo que no a cualquier artista, principalmente, a veces cuando estamos cantando, haciendo los conciertos, vienen los promotores, bájate, porque si no, pues el anterior grupo se quiere ir, si no te bajas. Pero, este, ya, y bueno, con todo, pues, no el tiempo que vengo, ya esté trabajando, he sabido, este, respetar siempre, ¿no? Respetar también las opiniones de las demás personas, y, digamos, yo llego temprano, cumplo mi horario, mi presentación, y también me paso a retirar. Y, siempre hay ese tipo, no, de rivalidades en que, no, yo quiero entrar primero, yo quiero entrar ahí, entonces, hasta hubo ocasiones donde nos suspendieron contratos por, por mandarnos, digamos, al último, y aceptamos, pues, no aceptamos, porque es parte de nuestro trabajo, pero no. ¿Y crees que esto es parte de lo que debe existir, o crees que no debería existir este tipo de cositas? No, creo que no, al contrario, no, pues, este, siempre también, principalmente, cuando yo iniciaba mi carrera artística, siempre, bueno, quería subir a cantar, que alguien me dé la oportunidad, pues, no, de querer subir. Claro. A veces, en ocasiones, eh, me daban la oportunidad, pero en otras ocasiones, no, y siempre me quedaba, como se dice, no, vestida, 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 y alborotada, pero no. Y alborotada como novia. Pero sí, pero como se llama, este, durante todo el tiempo también, pues, he aprendido a tener ese empuje también, bueno, de respetar también a siempre los nuevos valores. Tuvimos la oportunidad de hace poquito, eh, una, una pequeñita, solamente aproximadamente seis años. ¿Ya? Entonces, subió y la verdad que fue recordar nuevamente los... Te hizo retroceder. Sí, totalmente. Te hizo retroceder. Totalmente, que es, este, ver a su mamita, porque, bueno, también, pues, no, tuvimos siempre el apoyo de mi madre, siempre lo tuve, entonces, siempre como que te recuerda, ¿no? Te hace un déjà vu. Claro, claro. Laida, una consulta, en tu género, ¿quién es tu referente actual? Porque ya me has dicho que escuchabas, o en tu casa, ¿no? Flor Pucarina, ¿no? Pero de eso estamos hablando hace muchos años. ¿Actualmente, sientes que alguien es tu referente? Claro, hay un montón de personas que son referentes, en este caso la señora Luz Aurora, la señora Guita Reymundo, también, pues, la señora Susan del Perú, grandes referentes del género, ¿no? De la teonantada. Y, eh, un referente del mundo andino en general. Uy, tengo varios, pero... Dos, los primeros dos que se te vengan a la mente. Bueno, los primeros dos, la señora, este, hay de Reymundo y también, pues, no, este, Max Castro. Max Castro, que también es, ay, Dios mío, también besos desde chiquitito. Sí, y más aún, porque cuando mi padre se había escuchado, entonces, las canciones siempre... Ay, la sangre llama, pues, la sangre llama. ¿Y tu papá hace música? No, eso es lo más... Es lo raro, ¿eh? Lo raro. Pero algo de arte debe hacer. ¡Ay, ya, ya, ya! Me encantó tu respuesta. Fue la mejor obra de arte que hizo tu padre. ¡Ella! ¡Caracho! Esas mujeres me gustan a mí con el orgullo. ¡Qué lindo, qué lindo! Ay, bueno, mira, otro brindis, ¿ya? Por favor, otro brindis, porque así estamos conociendo más de cerquita a nuestra artista invitada del día de hoy. Salud. Ay, 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 Dios mío, estamos hablando de si sabe cocinar o no, le encanta la cocina, ella misma se paga los estudios, chambea, se va por el Perú entero, ya se ha ido hasta Europa, Dios mío, qué mujer para inquieta, ¿no? Y una obra de arte de su padre. ¿Cómo eso me quedo esta noche, Dios? Ay, Dios mío, si nosotros los Rodríguez tendríamos que buscar cuál es la obra de arte, pues nos vamos a pelear, porque somos diez. En cambio, tú, normal. Bueno, y se nota que es una obra de arte porque lo está demostrando en estos pocos años de carrera artística, pero, como dije, tiene muchos más. ¿Quieres darle algún mensaje a la juventud que sueña también con hacer esto? La verdad que siempre es importante, siempre lo recalco, que es el apoyo de los padres. Yo he tenido siempre la gran fortuna de tener a mi madre en el tiempo de vida que ella ha tenido, de poder, de que me haya impulsado en este mundo del arte. La agradezco siempre, hoy, mañana y siempre, siempre la tengo presente en mi mente, en mi corazón y, por supuesto, también a la juventud que quiera hacer música, no solamente del género hondino, sino en general, de siempre perseguir sus sueños, salir adelante, pese a los obstáculos, a las adversidades que la vida se le presenta. Quien les habla, tiene una infinidad de grandes proyectos, de grandes cosas por lograr durante toda mi vida. Y siempre, la gran principal, la gran motivación siempre ha sido el querer ser una persona y una mujer también de bien y, por supuesto, también ser mejor en el rubro, en el que lo otro. Una mujer de bien. Siempre caminar derecho. Y a los que caminamos derecho, todo va a obrar para bien. Hasta lo más terrible que por ahí nos puede estar pasando, ¿no? Cuando uno reacciona, dice, bueno, por algo fue, por algo bueno, ¿no? Y nos damos cuenta. Sí, 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 sí. Hay que caminar derecho nomás y ya está. ¿Qué palabra relacionas con música? ¿Cuál es la palabra que la relacionas al toque? ¿Música igual? Sentimiento. ¿Familia igual? Amor. Ay, ay, ay. Una mujer que ama lo suyo, ama la música, ama su familia. Y como ama la música, es una mujer inquieta y que no puede estar sin música. Entonces, ¿cuándo se viene la jarana? Porque nosotros no podemos estar sin jarana, ¿sí? Sin música, ¿no? Nos pica los pies. ¿Tienes evento próximo? Por supuesto. Quería decir, la verdad que estamos preparando algo súper grande para todo el público que siempre espera, siempre más de nosotros. Entonces, preparamos ese gran concierto denominado el Naira Gutiérrez Sinfónico. Sinfónico, que también está muy de moda, pero hay que trabajarlo así, chico, ¿verdad? Sí. Con cada detallito, Dios mío, porque no es nada fácil hacer un sinfónico. Y tienes artistas muy de nombre, de mucha carrera, ¿no? De muchos años. Bueno, estábamos hablando de Maxito, precisamente. Creo que él está en tu cartelera. Por supuesto. Pues, tenemos el gran privilegio de tener a uno de los grandes referentes que he tenido, pues, ¿no? Eminente. Entonces, llega también Max Castro, llega nuestro querido amigo Pelo de Ambrosio y, por supuesto, el grupo de más de 30 años de trayectoria musical, el grupo Los Chop. Y me consta que tienen más de 30 años, los cuales nos conocemos y somos grandes amigos. También un beso grande para mis Chopjas queridos, que los quiero tanto. Dios mío, recuerdo tantas cosas, tantas tertulias compartidas con Mamadina, con mi hermano Gabriel. Los quiero mucho, de verdad, chicos. Y que este concierto sea un éxito total. Total, yo les voy a contar dónde es. Va a ser en el esencia de La Molina. Entonces, ¿y las entradas dónde están a la venta? Están a la venta en teleticket de Bonnetro y, por supuesto, también a venta directa, que van a aparecer los números en pantalla. ¿Sabes quechua? ¿Hablas un poquito? ¿Cantas algo en quechua? ¿Alguito o nada? La verdad que no tengo la oportunidad de hablar fluidamente, pero sí. ¿Entiendes un poquito de repente? Sí. Hay algo. Mi papá siempre, pues, no. Ah, mi papá, el quechua ayacuchano, que es muy distinto al quechua cusqueño. Así. ¿No? Por ejemplo, en Cusco se dice cachan y en Ayacucho la misma palabra se dice cachcan. ¿No? Cachcan. Es como que más cantadito, no sé. Bueno, por nuestro quechua, salud. Igual. Tú dijiste unita más y a eso me refería con el quechua. Te iba a decir hoxchatawan. Cuando le quieras decir a alguien unita más, le dices hoxchatawan. A ver, dile. Hoxchatawan. Hoxchatawan. ¡Qué linda! ¡Salud, salud! ¡Salud! Y hablando de salud, vamos a brindar por el éxito de Naida, por más años de música, porque la música nunca pare. ¿Qué tal alimento del alma, no? Sí. ¿Qué tal, Dios mío, herramienta sanadora hasta la pandemia? En momentos malos, en momentos lindos, alegres, tristes, melancólicos, en todo momento la música nos acompaña. Gracias. ¿No? Y hace un ratito te aseguro que ellos se quedaron con ganas de la fuga de lo que cantamos. ¿Les hacemos la fuga? Por supuesto. ¿O ya el día de tu concierto? Hay que hacer un preálogo. Un adelanto. Claro, por supuesto. ¿Hemos dicho la fecha de tu concierto? Este sábado 19 de agosto. ¡No dijimos, ya ver! Nos emocionamos. ¿El 19? 19 de agosto, en la esencia de La Molina, compartimos este gran conciertazo de lujo, Naira Gutiérrez Sinfónico. Sinfónico. Con pelo de Ambrosio. Más Castro. Y los Chocas. Así es. Y esta fuga que también va a estar ahí, pero con toda la banda. A ver, vamos con la fuga. Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que cuide mi tumba. Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Ayer hablé con el guardián del cementerio, para que cuide mi tumba. Entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso. ¡Ahí está! ¡Dios mío! Bueno, Naida, ha sido lindo tenerte conmigo, con nosotros, ¿sí? Y bueno, a ustedes solamente decirles que sigan, que compartan esto, porque más gente tiene que conocer a nuestros nuevos valores, tiene que conocer a los artistas así, en una conversa amena, como en familia, aquí en casa, con la Miski. Suscríbanse en el canal de YouTube, denle la campanita, denle like, denle sus comentarios, hagan lo que quieran. Y si van a criticar, críticas constructivas, no destructivas. ¡Vamos, entonces! ¡Los queremos mucho, Naida! Este 19 éxitos, 19 de agosto, en el Esencia de la Molina. Muchas gracias por la oportunidad, mi querida Miski, a todo tu equipo de trabajo. El día de hoy, queremos hacer nuevamente, reiterar la invitación, este sábado 19 de agosto, compartimos el Naida Gutiérrez Sinfónico, en la Esencia de la Molina. Grandes invitados, y por supuesto, el mejor invitado son ustedes. Compartiremos y gozaremos de más de nueve horas de música, así que los esperamos. ¡Nueve horas de música! El 19, precisamente, de agosto. ¡Nos vemos! ¡Gracias, Naida! ¡Chao!